¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos a mitad de semana y este miércoles lo vivimos con una máxima de 28 grados y nueve décimas. ¿Cómo seguirán los próximos días? Presta atención al TV Tiempo. Se mantiene la alta presión presente desde Puerto Montt hacia el norte y hacia el sur. Un nuevo sistema frontal aproxima al continente. Vamos al detalle. La costa de Norte Grande cubierta, el interior con cielo claro. Atacama amanece con cielo nublado en la costa. Por la tarde se espera cielo parcial. En Coquimbo escasas nubes en la playa y en los valles de ambas regiones el cielo estará despejado. Jueves con nubes altas en la región de Valparaíso. La máxima en la costa no supera los 21 grados, mientras que el interior estará entre los 26 y hasta los 30 grados. Las nubes altas también estarán presentes en la región de Ojib y también acá, en el Maule. La máxima no supera los 25 grados en todo el tramo. Con cielo gris amanece la región de Ñuble, Bío Bío y también la Araucanía. Por la tarde quedan con nubes altas, más al sur. La región de los ríos estará con cielo parcial, mientras que en los lagos el cielo estará nublado. Se esperan algunos chubascos aislados al sur de Puerto Montt. En el extremo austral, una jornada gris con chubascos aislados en la región de Aysén, mientras que en Magallanes, precipitaciones al inicio y en el transcurso de la jornada. Los promósticos insulares cubiertos al chipiado Juan Fernández, Rapanui, inician la jornada con chubascos que irán en declinación durante la mañana. La isla de Rey Jorge, chubascos de agua nieve débiles. Nubes altas tendrán este jueves la región metropolitana. Por la mañana la mínima no supera los 9 grados. Y por la tarde se van a registrar 27 grados en el centro de Santiago. Veamos la previsión a tres días. El norte con abundante nubosidad continúa durante el viernes. En las capitales regionales de Antofagasta al norte, a partir del sábado, todo el tramo estará entre nubes y sol. Entre nubes y sol estarán los próximos días en la zona central. Este viernes será el día más caluroso de la semana entre la región de Valparaíso y el Maule. Las temperaturas irán descendiendo hacia el domingo. Vuelve el ingreso y paso del sistema frontal en la zona sur. Con ello regresan las precipitaciones a gran parte del tramo en los próximos días. Hasta aquí el TV Tiempo. Lo invitamos a buscar a TVN en todas las plataformas porque el canal de todos los chilenos está presente con todo su contenido multimedia para acompañarlo en cualquier lugar. Hasta pronto.